qué onda mi gente como estamos aquí estamos en otro vídeo más vamos a empezar a pescar aquí va toda la bandera bueno no toda pero algunos que va mi compadre ángel viene de méxico especialmente a pescar no no se crean no viene especialmente a pescar pero viene a visitar a su familia y aprovechando pues se viene para acá con nosotros a pescar allá por allá de qué lado anda jose y unos amigos de jose vamos a andar pescando truchas así podemos agarrar unas truchas y cocinarla vamos a estar recorriendo todo este lo que más podamos de este río que es el río brazos así es que vamos a ver qué tal nos va y vamos a darle por aquí vamos a empezar a decir ya de que la de atrás viene jose y ángel por aquí vamos a empezar por aquí la vamos a buscar está frío está como a uno está como a 30 grados parenje y vamos a intentar pescar está frío no ahí ya pasamos jose o la gente normal si vamos a ir para allá porque ya estaba hondo la otra vez ya por aquí por ahí pasamos anda jose la más 장ée te muestran ¡No! Aquí va a estar bien. Aquí mero. Vamos a empezar. Voy a empezar tirándole. Este. Este amarillo que es bueno para. Ahí vas y si no te lo voy a cambiar. A ver si podemos capturar alguno. Así que. Si no funciona con este. Voy a estar usando. Unos Crapijic. Unos Crapijic como estos. Así que vamos a empezar. Dale. Ahí está el primer guaybas. Quiere decir que mi compadre Ángel ya. De perdida ya comió algo bueno. Todavía no. Hasta que lo saque. Si. Vamos a ver. No. Si es un guaybas. Un guaybas. Si. Está grande. Si está grande. No. Es un striper. Ah es un striper. Parece striper. Si mira. Un striper. A ver. Ah si es un striper. Es un striper. Es un striper ese. Si. 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 Cuanta es la medida. 18 pulgadas. 18 pulgadas. No. Si los pasa fácil. No creo. No. Tiene como unas. 16. Hoy. No traen. Con que medirlo así. No. Ahí está. El primer striper. Ahí está. Lo vamos a liberar. Como siempre. Todo vamos a hacer legal. No hacemos nada. Que sea ilegal. Ay no dejamos caer. Porque se enoja la gente. Como ese. No da la medida. Lo vamos a soltar. Ahí se va de regreso. Ahorita. Anda el ranger. Dando vueltas. Y si nos encuentra con. Con pescados. Que no den la medida. Nos da un ticket. Y no. No queremos pagar. Un ticket. De 200 dólares. Mira. Cuando con 200 dólares. Podemos comprarnos. Una buena vara. Así que. Vamos a seguirle. ¿De cuánto dijo. Que el que no sacara nada. Y un vas. Mira. Y lo agarró aquí cerquita. ¿Qué le decían cerroca? No. No. Un crapigi. Es parvas. Sí. Porque tiene la pancita rayada. Ahí está el primero. Ahí está. Vamos a regresarlo. Porque de estos. Hoy no queríamos. Queremos para comer. Y este no nos lo vamos a comer. Así es que. Pélate. Ahí está. Otro. Otro más. Se me hace que este. Si va a ser un guay más. Se me hace que este. Si va a ser un guay más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Oh. Esto es. Este es el que menos quería sacar. Lo saque del lomo. Sí. Mira. vamos a regresar vamos a seguirle porque ya nos empezamos a motivar es una carpa a ver si no le revienta a ver si no le revienta la línea no, traigo línea de 6 por eso no le puse más drag y está bien chida, ese es el color para que no se diga que no saque nada va para atrás regresarla está cerca el agua es una carpa es carpa de la mera al aire por eso se sentía raro calmada, calmada ahí está una carpa que? asiática ahí está una carpa asiática dice mi compadre Ángel está medio rara pero tiene la boca bien chiquita mira es el primero que agarro de esta de especie está medio rara pero mira está mandando besitos vamos a regresarla ahí está vamos a echarla regresarla nos salimos del rio un ratito porque vamos a cocinar algo para comer trajimos algo para comer y ahorita nos vinimos para acá un área donde es este donde hay para hacer de comer así es que vamos a hacer algo y ahorita le vamos a seguir ya casi me viene ya casi yo apenas empecé si sobran le echamos agua vea compadre si esta está con mar me imagino que es una salsita guacamoleada cosa montajeteada y queda cuándo va el torneo este queda rato este queda rato jajaja y es que ese es el que pertenece al club cada cinco días o una vez cada semana au es que depende porque abarcamos ya de orilla de kayak ahí está compadre algún día que pueda sirve de preparador si voy a ir de orilla de orilla de orilla de orilla de orilla No, pues ya vio como soy yo, aquí te tienen que contar eso a mí, ¿por qué crees que yo organizo todo? Porque después no me invitan, no, pues yo me lo pasé muy tranquilo, muy bien, por el ambiente que tienen, bien padre, me gustó bien harto, gracias, eh, ándale, Nosotros nos acercamos por eso, gracias, vamos. Gracias.